Hola, yo soy Lucía Ramírez, yo nací en Bogotá y crecí en Bogotá, pero viví cuatro años en Perú, después viví un poquito en Brasil, cuatro meses, yo soy lingüista profesional y tengo una maestría en Lima, Perú. A mí me gusta mucho enseñar español porque es como aprender cada día cosas nuevas, aprender de culturas diferentes, me parece que es muy enriquecedor y al mismo tiempo que yo enseño, aprendo. Nueva lengua me gusta porque es un ambiente muy chévere, aquí nosotros somos muy amigables, siempre tenemos como eventos, actividades culturales, me parece que tenemos un ambiente de trabajo chévere y con los estudiantes también. Yo hablo un poco inglés y hablo portugués. En inglés, nice, en portugués, pesquisar, me parece muy bien. Pobre Pablo, Petro Pinto pasando por Pamploma, piso el piso de Pinto Pinto, Pinto Pinto picó a Pablo. Ah, ya, no recuerdo. En Bogotá me gusta mucho el parque Jaime Duque porque tiene como unas réplicas del mundo y también me gusta la candelaria, el chorro de Quevedo porque hay chicha que es como una bebida típica tradicional y cuentan historias, hay muchos eventos culturales allí. Mi lugar favorito en Colombia se llama Pensilvania Caldas, es el pueblo donde nacieron mis papás y tiene gente maravillosa. Me gusta mucho el tamal, sí, el tamal muy... El pescador habla con la luna, el pescador habla con la playa. Muy vegano, sí, como el vallenato, o si no, la bachata. Los restos en mundos arallas, separados, con una copa aquí, moviendo la cabeza. Porque es un país muy diverso en cuanto a paisajes y también multicultural. Tenemos una mezcla muy interesante de diferentes culturas, como la cultura africana, indígena y blanca. Entonces, creo que somos una mezcla muy interesante. Estudiar en Nueva Lengua porque tiene una muy buena ubicación, tiene gente muy chévere, tenemos unos profesores muy profesionales, amigables y pues todo el mundo aquí es bienvenido. Gracias. Gracias.